Lujo de indolencia Llegué en olas suaves A frotarme el pecho Oleada bohemia No pongo resistencia Solo voz de bohemia Perfumes en el aire Brandí a la sangre Son boleros Susuro Son baladas ceñidas Ceñidas bailables Coplas tranquilas Agradecer al cielo Prestarte a mi lecho Me sabe la boca A un buen plato Brinda conmigo Brinda La oleada Poemía Ardorosa Poemía Es pasar Normal Tome parte El casual El gusto a Nostalgia Que ama Que ama La ausencia Inmensamente Te sentía Te sentía Inmensa Te siento Te sentía Y no ve agua la vista, escalofríos por encima, esta sobria, alegría, ebriedad fina. Oleada, bohemia, gané a ser temía, decía hoy, infortunio, la bohemia compensa. Nadie pertenece a nadie, nos dejó ser la tierra, en aquella colina, que juntos, juntos subimos. Copa final, la ausencia, oleada, bohemia. 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 Gracias.